Como siempre te saludan a quienes están en la final de la presidencia de Dios de Dios. Créelo, todas las tradicionales del kiosco desde $15 pesos. Servicio a domicilio, 178-21-69. Únicamente en el Parque Revolución. Créelo, un vehículo que se había quedado internado dentro del mismo. Al momento de tratar de completar su maniobra, pues no fue visualizado por esta persona. Por lo que debido a la velocidad que llevaba un lado de esto, va a impactar a la unidad, ocasionándose unos daños. Afortunadamente no resultaron lesionados de gravedad, aunque fueron atendidos por la unidad de la Cruz Roja de manera expedita. Pues se determinó que no era necesario ser trasladados a algún nosocombe para su atención correspondiente. Si todavía es necesario, pues una vez en la oficina, de acuerdo al reglamento, poder llegar a una conclusión y determinar la probable responsabilidad de alguno de los conductores. Tenemos dos conductores, la de nombre Ana María Davis Romero, la cual era conductora de un vehículo Sentra, Nissan, y Jorge Alberto Mayoral García, que era el conductor del otro vehículo que estuvo implicado en el accidente. En rueda de prensa, Raúl Carrillo, director de la unidad de transporte municipal, da a conocer los avances que ha tenido bajo su gestión. Fue una recopilación y dar a conocer a los medios las acciones que se han venido haciendo desde la instalación y desde que acepté el cargo y que el presidente municipal tuvo a bien invitarme. Y propiamente fue una recopilación y dar a conocer a los medios lo mismo, las acciones que se han venido haciendo, lo que está en puerta, lo que se pretende hacer y lo que está concluyendo. Ahorita la seguridad. La seguridad es primordial. Es lo primero que me pidió el presidente municipal. Al usuario hay que darle seguridad de que el chofer que está manejando esa unidad, bueno, pues lleva vidas. Y con un examen toxicológico a cada uno de ellos que se les ha aplicado, pues propiamente debo decirte que ahorita hay un 99% de tranquilidad porque son choferes sanos, libres de adicciones. Mira, precisamente ya platicamos con el Consejo de Administración de Rojo y Blanco, en el cual se le hizo ver, mediante oficios, que ha girado la Dirección de Ecología, el cual yo no soy su director, yo soy director de la UMT y no tengo tanta influencia, no creas. Entonces, donde a todas las empresas se le estaba citando, pero paradójicamente la única que no había acudido a regularizarse era Rojo y Blanco, porque Amarillo y Blanco, Vigía, Brisa, todos han acudido y han pedido plazos. ¿Qué tuvo que hacer Rojo y Blanco? Bueno, yo los invité, aceptaron, se reunieron y ya se les dio el plazo para que se regularizaran. O sea, el hecho de que haya problemas con tal o cual línea, no quiere decir que puedan estar al margen de la ley. Y aquí lo que me instó el presidente es que hallara las formas para convencerlos, porque en la primera instancia es eso, el que se convenzan, que es por el mejoramiento de su misma empresa. Y ya se acercaron, tuvimos una reunión precisamente con el director de Ecología, Leopoldo Fragoso, y se decidió por parte de Rojo y Blanco que ese tipo de acciones la iba a validar. ¿Cuál? Pues el que se les diera la oportunidad propiamente de regularizarse. Ahí quedó de alguna manera ya subsanada esa situación. A continuación vamos a un breve corte comercial. Quédese con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Gracias por seguir con nosotros en 3033. El día de hoy, Istecali hizo entrega de 17 camas de hospital como donación a la Casa Hogar del Anciano de Ensenada. A nombre de las misioneras franciscanas de Nuestra Señora de la Paz, y sobre todo a nombre de los abuelitos y las abuelitas de la Casa Hogar, pues les damos las gracias de manera muy especial. 100% en beneficio de los abuelitos y las abuelitas, que son nada más y nada menos que 17 camas de hospital, con colchones nuevos, perfectamente bien equipadas, en perfectas condiciones. Así es que las abuelitas y los abuelitos de la Casa Hogar les agradecen infinitamente esta donación que han hecho, porque de veras no saben cuánto lo hemos necesitado. Les estamos haciendo entrega de 17 camas, que son camas que están totalmente funcionales, y que les van a servir para proporcionar una mejor atención a todos los abuelitos que tenemos por aquí. El contador, preocupado por atender algunas causas, particularmente de quienes más necesitan, nos instruyó para que hiciéramos este donativo. Aquí le hago entrega del contrato de comodato sobre estas 17 camas, que espero les sean muy útiles. Voy a estar seguro de que así será, doctor. Claro que sí. Muchas gracias. Y en nombre de los abuelitos y de todos los que elaboramos y vivimos aquí, le agradecemos infinitamente la donación que este Cali está haciendo a la Casa Hogar. Y ahora nosotros, en agradecimiento, queremos manifestar, no nada más de palabras, sino también físicamente, ¿por qué no? Este agradecimiento, y pues entregamos la Casa Hogar del Anciano de Ensenada, otorga el presente reconocimiento a doctor José Edmundo Ferniza Mata, director general de Istecali, Ensenada, por su participación y donativo en bien de los abuelitos beneficiados de la Casa Hogar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y en otra información, Alejandro Campoy, presidente del PAN en Ensenada, hace invitación para este domingo a jornada de capacitación para mujeres. Sí, bueno, es una invitación que se hace a todas las mujeres de Ensenada, obviamente a aquellas que están interesadas en los temas políticos, a una jornada de capacitación en el Estado de Baja California. Es una actividad que trae la Secretaría Nacional de Formación y Capacitación, a través también de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer. Es una jornada que va a empezar este sábado 28, pero que formalmente da inicio el domingo, a partir de las 8 y media con el registro. Y en la tarde, pues ya toda la mañana tarde, es un programa de pura capacitación, encabezado en esta ocasión por la Secretaría Nacional de Promoción Política de la Mujer, la senadora Blanca Yudith Díaz Delgado, que viene precisamente a trabajar con talleres exclusivamente para la mujer. Esto es totalmente gratuito, son talleres que tienen que ver, por ejemplo, con temas como mujer con decisión, mujeres líderes con visión, formadoras de liderazgo y derechos de las mujeres. También hay otro tema que es importante, pues mujeres emprendedoras también, es otro tema. Y eso tiene como objetivo, pues, el darle herramientas de trabajo a las mujeres en Senada, a las mujeres que les gusta la política, a las que les gusta el liderazgo, pues para trabajar en el tema de la profesionalización, en este caso, ¿no?, de las actividades de liderazgo. Bueno, aquí en Senada, pues obviamente los agentes PAN del municipio, en este caso, por ejemplo, la regidora María Elcarniñez Casanova, que también ella es, aparte de ser regidora, en el PAN, hacia dentro del PAN, y es la Secretaría Estatal de Capaz de Formación y de Promoción Política de la Mujer. Y, pues, las partes, las autoridades municipales y estatales del PAN aquí en Senada, pero esto es, pues, con la idea de inaugurar y estar un rato con ellas, pero el propósito principal, pues, son los trabajos de los talleres. El Sistema Educativo Estatal EIC Salud llevan a cabo el programa Escuela y Salud. En esta ocasión, la certificación fue para el Jardín de Niños Carolina Agassi, de la colonia Lázaro Cárdenas. Este programa ya tiene años a nivel nacional. El programa se ha estado modificando a través del tiempo y se empezaron a certificar escuelas a través del programa con ciertos requisitos. En el 2005 iniciamos con algunas escuelas, se certificaron nueve escuelas. Ahorita reiniciamos, digamos, el trabajo con el año pasado, con dos jardines de niños, y este año llevamos seis escuelas. Pues, sobre todo, invitar a las escuelas que participen en este proyecto tan bonito que es el promotor de escuelas saludables. Se trabaja mucho, pero se obtienen muchos beneficios. Los padres de familia participan en eventos, en muestras, en todo lo que tenga que ver con salud. Los niños están al día con sus vacunas, los niños tienen capacitación, tienen conferencias, tienen videos, todo lo que tenga que ver con promoción de salud, principalmente. Principalmente los niños, los padres de familia, porque se está muy pendiente de que sus vacunas estén al día, se les está dando conferencias constantemente sobre salud, los niños son revisados visualmente, auditivo, postural. Tienen muchos beneficios, muchos beneficios los niños, los padres de familia y nosotros como docentes también. Estamos siendo certificados, nos están abanderando como escuela promotora de salud, pero sabemos que es un compromiso que se va dando inicio. Esto no queda aquí, seguimos trabajando año tras año para poder certificarnos. Es la primera certificación que tenemos en esta escuela y esperamos continuar con ella. Esta fue la información del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en su noticiero 3033.tv. Que tenga un excelente día. Se despide su servidora, Oxi Belis Ruiz. Gracias Oxi Belis y después de esta información, a continuación les mostraremos una pequeña reseña del partido pasado domingo 22 de mayo, donde las Pumas dieron derrota a los Monarcas 2-1, quedando el marcador global 3-2 a favor de Pumas. De esta manera, Pumas sumó una estrella más a las obtenidas en las temporadas 1976-77, 1980-81, 1990-91 y en los torneos Clausura 2004, Apertura 2004 y Clausura 2009. Los goles del domingo fueron obra de Francisco Palencia y Javier Cortés para Pumas y de Jaime Lozano para Morelia. Los goles de Palencia y Lozano fueron de penal a los 15 y a los 27 minutos, respectivamente, mientras que la anotación de Cortés fue a los 80 en una jugada individual en la que eludió a los adversarios dentro del área y disparó para vencer al portero argentino Federico Vilar. El presidente Felipe Calderón, quien es aficionado de Morelia, escribió en su cuenta de Twitter, Mi hablar, muy bien jugado para Pumas, en especial segundo tiempo, merecido campeonato. Felicidades a los universitarios. Y bueno, esta fue la información más relevante del día de hoy. Los esperamos de lunes a viernes a las 8 de la tarde en su noticiero 3033.tv. Se despide su servidor, Kevin Villanueva.